En Chihuahua, juntos trabajamos por tu seguridad. Con la plataforma Escudo Chihuahua, colocamos 550 nuevas cámaras de vigilancia en zonas escolares y 100 nuevos botones de pánico en parabuses para estar más cerca de ti y mejorar el tiempo de respuesta. Por tu tranquilidad, seguimos trabajando juntos por un futuro mejor. Gobierno Municipal.